Hola, buenas tardes, mi nombre es Mariano Campo, estoy llamando porque me enteré, usted tiene algo que ver con una empresa, digamos, de viajes, que ya lo digamos, se llama Clubin, ¿puede ser? Sí. Sí, bueno, es una empresa que, digamos, tiene unos chicos en la calle que hacen una encuesta, ¿puede ser? Sí. Bueno, porque tengo distintos comentarios de gente, de clientes míos que dicen que son estafadores, que ustedes en realidad no regalan ningún premio, que los retienen, o sea, les retienen su libertad. ¿Quién es usted que me llama? ¿De dónde se me está llamando este señor? Yo le dije, mi nombre es Mariano Campo, yo soy abogado. Mariano Campo. Sí. Ajá. Yo soy el abogado, sí, de Manuel Ortiz, Manuel Ortiz fue, cayó, digamos, en esta trama, en esta tramoya de ustedes, y lo retuvieron bajo su, en su contra, digamos, lo retuvieron en su hotel, o su hostal, no sé bien qué es esto, no me estalló. Y, claro, y lo estafaron porque al final no le dieron ningún premio que le habían prometido, él se había ilusionado y los va a demandar por daños y perjuicios morales y éticos a ustedes y a su empresa incluyente. Perjuicios morales y éticos, perfecto. Está bien, señor, o sea, si usted quiere hacer una demanda, ¿está en todo? No, yo, claro, yo preciso hablar con la coordinadora. Con la coordinadora, dé un minuto que se le transfiera. Pásame, por favor. ¡Gracias! 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 ¿Sí? ¿Con quién habló? Yo escucho uno. Hola. Nuevo, buenas noches. Tú tienes también al campo. ¿Sabes que no te escucho nada? Hola, Ana, ¿me escucha bien ahora? Sí, lo que pasa que, mirá ¿Vos, Mariano, te llamás? Sí, sí, mi nombre ¿Estuviste ayer? No, 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 yo soy el abogado de mi cliente, Manuel Ortiz Él estuvo entre el 2 y el 7 de enero en su hotel Por una entrevista que le habían realizado en la calle Le retuvieron la libertad legalmente en su hotel aproximadamente 60 minutos Y les va a comenzar una demanda por ganes morales y perjuicios Por una estafa que, ustedes le habían dicho, se gana un premio, un viaje Al cual no era efectivamente un premio, sino un engaño Para que el pique, digamos Y que puedan meter sus paquetes de viajes de la empresa ¿Y qué necesita puntualmente? ¿Qué necesita? ¿Quién? Una dirección ¿Qué necesita? Sí, por favor, una dirección en la que le podamos mandar un cierto documento A la empresa Fibu, ¿qué puede hacer la dirección? Canelso, buenas tardes Hola, sí, buenas tardes, lo llamo nuevamente, Mariano Me cortaron la comunicación, sé que se escucha muy mal Ahora me escucha usted mejor Ah, le transfiero, no sé con quién quiere que le transfiera A ver, usted, un momento, recién me transfirió a una persona que no me entendió nada No sé si porque escuchaba mal o porque no estaba capacitada para manejar este tipo de cuestiones ¿Usted es recepcionista? ¿Cuál es su cargo dentro de la empresa? Yo soy recepcionista Recepcionista, muy bien ¿Usted tiene algo que ver con la empresa Club Inn y sus estafas, digamos, de sus premios ficticios? Mire, señor, cuando tenga que hablar con alguien, diríjase al hotel, por favor, ¿sí? Sí, me estoy... No le voy a responder ningún tipo de pregunta Si quiere, le transfiero con el área que usted quiere hablar Un momento, ¿ustedes en qué lugar están? ¿San Bernardo, en qué dirección es lo que necesita para poder enviar la carta de argumento? No puedo localizar la dirección Bueno, le transfiero con el área, señor Yo no le voy a dar la información, ¿sí? Muchas gracias No es mi área correspondiente Muchas gracias Hola Hola, sí, me escucha mejor, hola, hola Sí, sí, se reportó mal, dígame Sí, sí Pero lo escucho bien igual Sí, sí No me puede llamar usted porque estoy ocupadísima en este momento Aunque estoy aquí y yo se me desocupo Yo me estoy yendo del estudio, necesito dejar esto aquí sentado para el correo mañana ¿A qué dirección, la dirección del hotel, el número de la calle? No sé, fíjese, si sabe tanto debe saberlo ya, así que pregúntele a otro ¿Cómo debe saberlo? Me parece una falta que... Pregúntele a otro de la dirección del hotel, no me llame a mí No me va a quitarme, me va a hacer trabajar de más, señora La carta le va a llegar igual ¿Eh? A mí me parece que se están haciendo unos tantos Que además de ser estafadores, como... No, señor No, nada que ver Está confundido La denuncia va a estar radicada, señora ¿Eh? La denuncia va a entrar al juzgado de faltas, eso, mañana a la mañana ya va a tener... El día martes, sí, el día martes va a tener la carta Bueno, bueno, está bien El día martes va a decir Bueno No, 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 bueno nada Bueno Porque ustedes se dedican a estafar a la gente en la peatonal con esos chicos que tienen de anzuelos y de señores que empautan a la gente Pero es muy clara que se engrupe a la gente Yo particularmente, como... Yo era mío, y además de ser... ¿Es socio del complejo? ¿Es socio? ¿Es socio? No, yo estoy respondiendo a mi cliente Pero además de... Si es socio, si es socio no estaría hablando como está hablando, por eso le pregunto Porque ahí ni se conoce Si estuviera, pretérico imperfecto el subjuntivo y usted hizo el condicional No, no estaría hablando, no sé cómo estaría hablando Yo estoy hablando a favor de un respondido En el cual escucharon y retuvieron actualmente la libertad aproximadamente 60 minutos Después de una tramoya y así vueltas de inventarle viajes Y yo creo que si usted sería abogado ya sabría lo que tendría que hacer Y no estar por ahí molestando a un empleado Y yo estoy trabajando Yo tengo que la veranía, porque yo he veranía en San Bernardo Y aparte, pero voy a hacer una gran bronca que hagan esto Entonces yo he querido llamar Y le voy a hacer saber que voy a tomar parte en la defensa de... Acá la gente toda está contenta porque encima que tienen, no sé Consocio, están felices, están de vacaciones, no sé A la gente la está tan igual Esa gente es... No, pero no, 20 años tiene la empresa Bueno, es una empresa de hoy, que nació hoy Es una empresa seria No hay preguntas señora A mí me parece que es una hija muy chanta Bueno, me... Una hija chanta, supuestamente, que está pasando a 20 años a la gente ¿Una qué? Hija chanta ¿Una qué? Una pelotuda, mi hija Eso me parece, si usted preguntó, no entiende nada ¿Por qué le dice vieja? Porque tiene voz vieja chota Bueno, hasta luego señor No, hasta luego señor Yo le voy a molestar toda la noche No, hasta luego señor No pues yo sé No pues yo te digo Gracias.